Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Me pidieron reaccionar a una boy band de Chile, pero es como tipo K-Pop. Son dos videos, uno se llama K-Pepsi y el otro atreve de cambiar, entonces los voy a estar viendo los dos y vamos a ver qué tal está. Ok, entonces están cantando en coreano y mezclando inglés. Él es un youtuber, ¿no? Él le pelo azul. Me gusta el background del video. Obviamente, pues la marca Pepsi, el color principal es el azul y me gusta mucho el vestuario que les pusieron donde tiene cada quien, ya sea el saco o la camisa de ese color. Si no se han dado cuenta, el azul es mi color favorito, entonces está como perfecto. Es muy usado en los videos de K-Pop que usen como que el agua. Ok, español. Están guapos los chavos. Por si no lo saben, Pepsi, prefiero Pepsi antes que Coca. Entonces está como que me gustó el video. Vamos a ver el segundo y ahorita al final les voy a decir pues lo que opino. Ese es el de atrévete a cambiar. Veamos. Es una animación, ¿verdad? Sí. Tiene una buena calidad, la chava. Oh, su cabello está bien padre. Es como plata con menta. No sé cómo se llama el chavo, pero está guapo y me gusta mucho su pelo. Me gusta que combinen tres idiomas. Me gusta que combinen tres idiomas. Este es el de pepe cero. Ok. Muy seguramente es como una chava, ¿no? O sea, pero la cara imagino que es por computadora. Sí, el concepto es muy K-pop. Hasta el estilo de cabello del chavo que tiene como que la mitad de un color y la otra mitad de otro. Los dos videos están padres. Tienen muy buena calidad. Como les digo, es completamente muy al estilo K-pop. El vestuario, la coreografía. Obviamente están producidos. Los chavos tienen maquillaje y todo. Donde bailan así sobre agua o también en el aeropuerto. Eso me recuerda mucho a Monsta X en el video de Hero. Es un concepto muy, muy K-pop. Y me gusta que mezclen los idiomas, obviamente el coreano, el inglés y pues el español. Con el segundo video está como que más presente ahí. Los chavos están muy guapos. Está padre que usen también como que eso de la tecnología usando animación. Creo había leído que esta campaña que hizo Pepsi con este grupo fue por una convocatoria. Y me parece padre que una marca tan grande como Pepsi se la haya rifado y hacer como que este grupo... Creo que no es un grupo como tal, pero es más que nada para pues esta publicidad. Está bien. También he escuchado. Creo que hay un youtuber ahí en ese grupo. Y habían dicho que es como que están agarrando el concepto del K-pop, pero no se hacen llevar como que K-pop en sí. Y eso está bien que lo hagan como que hagan esa distinción. Me gustaron los videos. Duran muy poquito, pero están entretenidos de ver. Hay mucho color, hay mucho movimiento. Las canciones también están padres, o sea, la letra. Me gustó. No sé si vayan a ser como que... Si vaya a debutar este grupo para un futuro. Pero a veces siento que, pues con esto del K-pop tan presente en la actualidad, hay muchas personas que quieren como que formar parte de algo así, inspirados en K-pop. Pero luego también me pongo a pensar de que, por ejemplo, el grupo Ciencio, que son todos de Latinoamérica o de ascendencia latina. Y creo que eso pega más cuando es algo de tu propia cultura, que cantan todos ellos en español. Y el estilo que llevan es como que muy pop urbano y les queda muy bien. No sé. Yo de Chile conozco muy pocas personas así como que famosas o de redes sociales. Por ejemplo, el youtuber Chipoyo y creo que también Claudipi es de Chile. Y pues obviamente el actor Pedro Pascal de The Mandalorian y The Game of Thrones. Y está padre que, pues, se estén haciendo como que más notar. Y que lo hagan en un concepto de K-pop. Se me hace muy interesante. Y bueno, déjenme saber ustedes qué les pareció. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué les llamó más la atención de estos videos? Déjenme saber todo aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente. Bye.